La gente de mi tierra tiene alegría y calor, su juventud tiene vida, tiene sa-sa-sa sabor. La mujer de mi tierra es gracia, es puro amor, su caminar, su mirada, tienen sa-sa-sa sabor. Sa-sa-sa sabor, el sabor de mi tierra es tradición peruana, sabor es Ajinomoto, fruto de nuestra caña. Ajinomoto, fruto de nuestra caña. Sa-sa-sa sabor.